Bienvenidos, aquí Marcos y en este vídeo os presento una freidora de aire bien valorada en Amazon, PC Componentes y MediaMarkt. ¡Comenzamos! ZECOTEC ZECOFRY DUAL 9000 Es una freidora de aire con pantalla táctil, opción de dividir la cubeta por la mitad, seis programas, temperatura dual y libro de recetas, material principal acero inoxidable, dimensiones 36,5 x 36 x 31 centímetros, peso 7 kilogramos, potencia 2850 vatios, capacidad 9 litros, longitud del cable 75 centímetros, inconvenientes, requiere de un período de pruebas con distintos alimentos para sacarle el máximo rendimiento. Algunos usuarios indican que es necesario voltear o agitar los alimentos cada cierto tiempo. Algunos usuarios consideran que los controles táctiles son mejorables. Ventajas De diseño moderno y compacto podrás cocinar con una sola cucharada de aceite para una dieta más sana. La pared divisoria móvil te permite cocinar con la cubeta de 9 litros o con dos cubetas de 4,5 litros, aproximadamente para 4 personas. Gracias a la tecnología PerfectCook de aire caliente que circula por el interior y sale por los orificios traseros, conseguirás que los alimentos estén crujientes por fuera y tiernos por dentro. El panel de control táctil multifunción te permite elegir entre seis programas que establecen el tiempo y la temperatura necesarios para distintos alimentos. Dispone de termostato para ajustar la temperatura de 80 grados centígrados a 200 grados centígrados y temporizador de 1 a 60 minutos. La opción de temperatura dual permite ajustarla independientemente para cada una de las cubetas. La función de sincronización permite que el cocinado de ambas cubetas termine a la vez. La protección contra sobrecalentamiento, el indicador luminoso de encendido, el asa de tacto frío y la base antihelizante te permiten usarla con seguridad. La cubeta antiadherente es de fácil limpieza con agua caliente y productos no abrasivos. La mayoría de usuarios valoran el bonito diseño, la facilidad de uso y limpieza, la buena potencia, la rapidez y buenos resultados de cocción, las múltiples posibilidades de comida sana, el ahorro de aceite, la gran capacidad de la cubeta y la buena relación calidad-precio. Busca el producto en la descripción debajo del vídeo. Si este vídeo te ha resultado útil no olvides suscribirte haciendo clic en el enlace a la derecha del vídeo. ¡Hasta la próxima!